La Dirección Municipal de Servicios Públicos informó que funcionó dejar contenedores de basura en los espacios turísticos y parajes. ¿Sabes qué? Funcionó mucho dejar tambos de basura. Realmente creo que la cultura va a empezar también por parte de nosotros como la Dirección de Servicios Públicos, donde tenemos que poner un poco más de tambos en cuestión de cuando haya este tipo de vacaciones y poder prevenir completamente para que la sociedad duranguense nos ayude a depositar la basura en sus lugares. Así que de esta manera no podemos decir que tuvimos los parajes turísticos sucios o que anduvimos recogiendo, ha sido mínimo. Esto ha permitido que las zonas se mantengan más limpias durante esta temporada vacacional. Decirles que fue más bien antes de lo que fue Semana Santa, pasar por todo lo que fueron las carreteras, ir papeleando con los muchachos, fue un total de 71 toneladas. Es a lo mejor donde tenemos que prevenir y como ciudadanos no arrojar la basura a la carretera. ¿No hubo menos residuos que otros años? Sí, definitivamente, definitivamente no hubo botellas quebradas, al contrario, se mantuvo la limpieza dentro de ellos y creo que la colaboración del área de servicios públicos es muy importante para que esté vigente completamente en lo que son las vacaciones. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.